La Torre Orgente está destruida. El portal ya no se puede cerrar desde este lado. La energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos El Pozo. Pero regresaste. El único ser de carne y hueso que caminó entre dimensiones. Quizá haya una manera. Vega está intentando acceder a los archivos de Oli. Si puedes llegar al terminal más cercano, te daremos información. Eso es todo por ahora. ¡Suscríbete! 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 Olivia tiene un artefacto en su laboratorio privado que llevamos a unos estudiando. Creo que puedes usarlo para encontrar las respuestas que buscas. Lleva tu marca. El laboratorio personal de Olivia no es parte de la base de datos de instalaciones registradas. Necesitarás una autorización de nivel alfa para localizarlo. Hecho. Puedes acceder a sus instalaciones Lázaro desde el sector norte del complejo de investigación avanzada, a unos 80 kilómetros. Activaré la energía del tranvía para llevarte hasta ahí, pero necesitarás una tarjeta de autorización de las instalaciones corporativas de la UAC para activarlo. Hay una estación de seguridad cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!